¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy es un vídeo que mucha gente me está pidiendo y es de cómo bajar el pin en Fortnite ahora mismo y aparte de Fortnite también nos va a servir en otros juegos, obviamente. Así que como siempre digo, recomiendo bastante ver el vídeo hasta el final para luego no tener ninguna duda. Pero en el caso de que tengáis cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios y yo os intentaré ayudar. Y ya que estáis, dejadme en los comentarios a cuánto pin jugáis vosotros ahora mismo y de qué región son. Si queréis que traiga más vídeos de este estilo, dejadme en los comentarios y seguiré subiendo más vídeos como este. Así que ya sabéis que os podéis suscribir, queda muy poco para llegar a los 6K. Ah, cualquier cosa que hay que descargarse va a estar en la descripción del vídeo, ya lo sabéis, en mi score. Y no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Así que empecemos. Recuerda que puedes suscribirte para apoyarme, ya que es una buena manera de estar atento a los próximos vídeos que voy a subir y de activar las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos. Aparte de eso, si estás miembro del canal, vas a tener diferentes ayudas personalizadas por mi parte, que yo obviamente voy a estar agradecido si te unes. También tienes una playlist en la descripción del vídeo donde tengo todos los vídeos ordenados uno por uno para que les eches un vistazo. Yo de ti iría a verlos. Aparte, en el caso de que te interesen los periféricos que estoy usando, te dejo en la descripción del vídeo también los links para que les eches un vistazo y los compres en el caso de que te gusten. Así que todos los periféricos que te dejo en la descripción del vídeo los he usado yo y te lo recomiendo. Como ya he dicho, link en la descripción del vídeo. Y por último, si quieres apoyarme, se agradezco muchísimo si usas mi código para solo la tienda y aparte de eso, si me pasas un vídeo por Discord usando mi código o comprándote algo, te daría un rol especial. Así que gracias a tantos más. Ok, ahora mismo ya estamos en el escritorio y lo primero que vamos a hacer es irnos a la barra de tareas, luego vamos a dar la tecla de Windows y vamos a poner Administrador de Dispositivos. Y antes de nada, os voy a recomendar de que por si acaso, a ver, yo esto que os voy a mostrar es algo que yo he hecho y que me ha funcionado, pero por si acaso, para que no haya problemas en un futuro por si acaso, lo digo por si acaso, crear un punto de restauración. Vamos a... Le ponéis aquí crear un punto de restauración y esto sería antes de hacer cualquier cosa. Lo digo más que nada por si luego hay gente que se viene a quejar de que le ha pasado algo. Y bueno, esto antes de nada siempre hacerlo. Crear un punto de restauración es muy sencillo. Si no, buscáis en YouTube cómo hacerlo. En un minuto se hace. Pero bueno, antes de nada, por si acaso, a mí sinceramente no me ha hecho falta hacer esto. A mí ha funcionado y por eso os lo enseño. Pero para evitar conflictos y demás de que luego a lo mejor a alguien le vaya mal, pues os recomiendo bastante de que hagáis un punto de restauración. Y bueno, dicho eso, pues vamos a seguir con los pasos. Una vez que estemos dentro de Administrador de Dispositivos, nos vamos a ir a este apartado, que es adaptadores de red. Aquí vamos a seleccionar el primero, que sería, por así decirlo, nuestro Internet. Yo ahora mismo uso un cable Ethernet, que sinceramente si usáis Wi-Fi no recomiendo nada que uséis el Wi-Fi, ya que estáis perdiendo datos. Y lo mejor para jugar cualquier juego es que uséis un cable Ethernet. Ya sea CAD5, CAD6, CAD7 o CAD8, que es el más potente ahora mismo. De hecho, tenéis en mi canal un vídeo en el que os enseño por qué me he comprado un CAD8 y las diferencias que tiene a comparación de un cable Ethernet CAD6 a 1.8. Os recomiendo bastante que vayáis a ver el vídeo porque va a resolver bastantes dudas y así vais a aprovechar mucho mejor vuestro Internet. Ahora vamos a tener que darle a propiedades. Vamos a darle a Administrador de Energía. Y esta opción de aquí, seguramente si no lo habéis hecho nunca, os va a salir habilitado y vamos a tener que deshabilitarlo. La primera opción sería permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. Y el segundo es permitir que este dispositivo reactive el equipo. Vamos a deseleccionar estas dos, le damos a Aceptar y vamos a darle a otras propiedades y vamos a irnos donde pone Opciones avanzadas. En este apartado vamos a tener que deshabilitar unas opciones que os voy a comentar. La primera de todas es este de aquí, el de Ethernet de consumo eficiente de energía. Este seguramente os venga por default como activado, así que lo que vamos a tener que hacer será desactivarlo. Y el siguiente que vamos a tener que modificar va a ser este de aquí, el de velocidad y duplex. Aquí seguramente os venga como negociación automática y os recomiendo bastante que lo pongáis al máximo que sería un giga full duplex. Este una vez que hagáis esto, seguramente, por así decirlo, se os reinicie vuestro Internet y no tengáis conexión durante un ratito. Serían unos 30 segundos o menos. Le damos a Aceptar y bueno, la otra manera de modificar este parámetro que acabamos de modificar sería dándole al icono este de Internet, clic derecho, abrir configuración de red e Internet y vamos a tener que irnos donde pone Cambiar opciones del adaptador. Aquí se nos va a abrir esta pestaña y tenemos que darle clic derecho Propiedades y vamos a irnos donde pone Configurar. Vamos a darle a opciones avanzadas. Y como ya os he dicho, este es un paso muy importante porque muchos de vosotros seguramente os hará que, por así decirlo, aprovechéis mucho mejor vuestro Internet y que no se os limite tanto. Le damos a esta opción y aquí, como ya os he dicho antes, nos van a salir todas estas opciones. O seguramente os venga este por default o, quien sabe, a lo mejor os pone el de 10 megas que sinceramente os recomiendo bastante que lo cambiéis. Y para que os llegue todo, todo vuestro Internet, por así decirlo, os recomiendo que le deis a la opción de 1 giga y le deis a Aceptar. Esto, como ya he dicho, una vez que hagáis esto, se os va a quitar el interés por unos segunditos pero os va a volver así que no tenéis que preocuparos por nada. Después de esto vamos a darle otra vez clic derecho Propiedades y vamos a irnos a este apartado que es el protocolo de Internet versión 4. Le damos doble clic y se nos va a abrir esta pestañita que son las DNS. Yo ahora mismo tengo estas de aquí, tened en cuenta que yo soy ahora mismo de España y claro, las DNS depende de donde seas tú. Y aquí os voy a dejar ahora mismo en pantalla, son unas DNS de Google que os van a venir bastante bien a muchos de vosotros en el caso de que nunca las hayáis usado. Lo único que vais a tener que hacer será copiarlas y ponerlas aquí y le dais a Aceptar. Y yo al menos para tener estas DNS que os he dejado aquí, bueno que tengo yo aquí ahora mismo, he usado un programa que si queréis lo subiré en un vídeo si le dais mucho apoyo a este en el cómo encontrar las mejores DNS para vosotros. Ya que como he dicho anteriormente, esto varía dependiendo de cada persona, de donde seas, la región y demás, de tu compañía. Así que ya sabéis, si queréis un vídeo de este programa que me ha ayudado bastante, dadle apoyo a este vídeo y dejádmelo en los comentarios. Una vez hecho todo eso le damos a Aceptar, Aceptar y después de esto os recomiendo bastante de que reinicieis vuestro PC. Y por último, lo que voy a enseñar va a ser un comando que os enseñé en un vídeo anterior que subí, que os recomiendo bastante que le echéis un vistazo. Pero bueno, nos vamos a tener que ir al apartado este de aquí, donde está nuestro nombre. Vamos a ir a darle al apartado de Ajustes y vamos a bajar hasta donde ponga Fortnite. En el caso de que no lo hayáis hecho nunca, os vendrá esta opción deshabilitada. La vais a tener que habilitar, obviamente, y aquí os voy a dejar un comando en mi Discord, que lo tenéis en la descripción del vídeo, os unéis a mi Discord, os verificáis. Y una vez dentro de mi Discord, os vais a la sección de descargas y vais a copiar este comando, que os lo dejo aquí, le dais Control-C, vamos a irnos ahora al Launcher de Pin Games y vais a tener que copiarlo y pegarlo aquí. Ahora os recomiendo bastante que veáis el vídeo anterior, ya que hablo sobre este comando, que os va a ayudar bastante a muchos de vosotros para el rendimiento. Y en el primer apartado sale el Lame Play, que este será para el tema del Packet 2, para que evitéis tener el Packet 2 mientras estéis jugando y así, aparte, os mejorará el pin. O se os hará mucho más estable. Después de esto, ya podéis cerrar el Launcher, reiniciarlo, y así ya podéis ver la diferencia. Esto yo para bajar el pin o para en caso de que no me baje, ya que dependiendo de la región de donde seas, yo, por ejemplo, en España, como soy de un sitio que está alejado de los servidores, por mucho que haga, no me va a bajar el pin, pero sí que a lo mejor me lo va a estabilizar y voy a tener una menor latencia. Así que no centréis mucho en bajar el pin, porque bajar el pin depende mucho más de dónde estés ubicado tú ahora mismo con respecto a los servers. Lo que os debéis fijar es si ya no tenéis el Packet 2 o si tenéis un pin mucho más estable que el que teníais antes. Que aparte de eso, también hay, por así decirlo, programas, como el Exilad y todos esos, que sirven más para Latinoamérica, que ayudan mucho más para reducir el pin. Pero obviamente son de pago. Así que, como he dicho anteriormente, si queréis hacer el vídeo con el programa que he estado usando yo para las DNS, para mejorar mi pin, déjame darle buen apoyo a este vídeo y así lo subiréis. Así que gracias por ver el vídeo, sabéis muchísimo si os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.